a llamado a la ingeniera celeste de corazón del departamento de agua negra para que por favor, mande el camión para corregir esta avería que hay aquí que está afectando a muchas familias principalmente aquí en el sector de Monterrico ¿Qué tiempo tiene eso? Eso surge cada cierto tiempo porque es cuando las coacas se llenan entonces empieza a brotar y tú ves ahí en esa orilla y esa agua va y anda así en fuego entero afectando la salud y el medio ambiente Feli de la Cruz Gracias Feli Un olor terrible eso ¿Qué tiempo tiene eso ahí? No sé, yo no vivo por aquí ¿Y cómo te afecta eso cuando tú cruzas? Es incómodo ¿Cómo le afecta eso a ustedes? A ver, no sé Los mosquitos, la contaminación ¿Cómo se llama el sector aquí? La estancia para allá Calle Doi ¿Dónde es agua negra ahí? Imagínense, son un lío grande Eso y cuando llueve más y un mal olor fuerte, fuerte ¿Me entiendes? ¿Qué llamados le hacen a las autoridades correspondientes sobre eso? Que le arreglen eso, trata de arreglar eso ¿Tiene mucho tiempo así eso? Sí, exacto, mucho, mucho tiempo así Gracias Yo vine del campo en el domingo y en el domingo esa vaina está así Eso no hace mi buen sac ¿La autoridad no hace nada? No, no, no Esos vienen un día, los tapan y al otro día igualito No, 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 no Creo que la zona no hace nada Eso no hace nada Eso no hace nada Sí Nosotros no hacen aquí No hacen aquí Esos envío Que le arreglen me Esos envío Esos envío Gracias por ver el video.